Radio Superación, medio y medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Transmite desde la capital del estado de Oaxaca, en el sur sureste de la República Mexicana. Nos escuchas en www.radiosuperacionsmc.com Bienvenidos a Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Radio Superación, 16 años de llegar a tu sentido y sensibilidad auditiva. Radio Superación, 16 años de llegar a tu sensibilidad auditiva. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía presenta Todavía recuerdo esa cara tan inocente Esa mirada que me mata, esa mirada que me pierde Sé que ella tiene novio y que ya no quiere verme Pero sé que ella me extraña, que se muere por tenerme Lo que él no sabe es que nos vemos, que en secreto nos comemos Que cuando nadie nos mira, en la cama nos entendemos Ella sabe lo que quiere, cuando la boca me muerde Que conmigo ella se enciende, terminamos como quiere Sé que le gusta que apague la luz Que entre a su cuarto y que le haga ver Que nadie se entere, que se lo haga full Que conmigo sí sabe mover el boot Sé que le gusta que apague la luz Que entre a su cuarto y que le haga ver Que nadie se entere, que se lo haga full Que conmigo sí sabe mover el boot Ella me llama cuando me quiere ver Juntos en la noche nos damos placer Sabe que conmigo ya va el amanecer Y que como yo el otro no lo puede hacer Baby tú lo sabes que lo hacemos así Aunque prohibido yo estoy para ti Cuando tú te mueves encima de mí Y ves las estrellas al estar junto a mí Sé que le gusta que apague la luz Que entre a su cuarto y que le haga ver Que nadie se entere, que se lo haga full Que conmigo sí sabe mover el boot Sé que le gusta que apague la luz Que entre a su cuarto y que le haga ver Que nadie se entere, que se lo haga full Que conmigo sí sabe mover el boot Porque mamita es que tu carita me va seduciendo Y no se me quita con esa boquita, esa cinturita Dile a tu novio que no esté lista Que no nos atrapen, que esto no pare Entre más peligroso mejor saben Que nadie te vea, disfruta el viaje Porque más tarde no hay quien nos pare Sé que le gusta que apague la luz Que entre a su cuarto y que le haga ver Que nadie se entere, que se lo haga full Que conmigo sí sabe mover el boot Sé que le gusta que apague la luz Que entre a su cuarto y que le haga ver Que nadie se entere, que se lo haga full Que conmigo sí sabe mover el boot This is real good ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con mi gusto de saludarles a este micrófono Su servidor y amigo Cornelio Marlin Cruz Quien les dice Gracias por el favor de su preferencia Estás en Radio Superación Esperando que nuestra programación Sea de tu completo agrado Un agasajo para tus oídos Un saludo cordial desde la capital Del estado de Oaxaca En el sur de la República Mexicana Y transmitiendo Gracias a la tecnología Para todo el mundo Les envío un saludo cordial Y un abrazo virtual fraterno Gracias por su preferencia Radio Superación Medio y voz de los grupos vulnerables Beber por despecho no es tan triste Como llorar por lo que no existe Por lo que no existe Nunca fui tu pretendiente Fue un juego de mi mente Tú de mí partiste Pero ni siquiera lo supiste Yo, yo fui quien por ti debía Quien lloraba todo el día Porque tú no me querías Así es el amor vida mía Yo, yo era quien te adoraba Por las noches te llamaba Hoy ya no me importas nada Ya tengo la herida cerrada Si tan solo me hubieras hablado claro Con tus palabras no me hubiera ilusionado Con besos y palabras falsas Parece que tú no te cansas Ya no me importa lo que digas Ya soy en mí a tus mentiras Creí que me enamorarías Con tu actitud me perdías Yo, yo fui quien por ti debía Quien lloraba todo el día Porque tú no me querías Así es el amor vida mía Yo, yo era quien te adoraba Por las noches te llamaba Hoy ya no me importas nada Ya tengo la herida cerrada Oh, ya tengo la herida cerrada Eh, ya tengo la herida cerrada Tú me rompiste el corazón Y yo te escribí una canción Ahora quieres regresar Ahora quieres regresar Y yo te digo que no Me aplastaste sin razón Me dejaste sin amor Y con un par de cervezas Te olvido mi corazón ¿Crees que es muy fácil volver? ¿Crees que es muy fácil volver y que te voy a creer? Cuando alguien falla lo hace una, otra y otra vez Yo ya no voy a caer Mucho menos a creer Pues ya no me queda duda de que no sabes qué Yo, yo fui quien por ti bebía Lloraba todo el día Porque tú no me querías Así es el amor vida mía Yo, yo era quien te adoraba Por las noches te llamaba Hoy ya no me importas nada Ya tengo la herida cerrada Oh, ya tengo la herida cerrada Eh, ya tengo la herida cerrada Oh, ya tengo la herida cerrada Oh, ya tengo la herida cerrada Esa es mi switch, mami Oh, ya tengo la herida cerrada Intergaláctico Intergaláctico Gracias por tu preferencia Continuamos contigo en la programación de Radio Superación Fue algo a primera vista Tu belleza y tu sonrisa Dejaste algo en mí Sé que no nos conocemos O al menos no de hace tiempo Pero yo siento que sí Es que esa cintura me tiene con la duda Cuando te veo moverla Si es que entre la oscura Tu cuerpo y tu figura Son como una escultura Y si es un mar abierto Nada hay buena o es profunda Deja que yo me acerque Déjame conocerte Dejemos que esto fluya Deja por un ambiente Si no te gusta que me gustas Eso es muy evidente Con esos movimientos provocas a mi mente Cerca, cerca Cégate un poquito cada vez más cerca Con esa figura tú estás bella, bella Y yo quiero saber de ti Cerca, cerca Con esa boquita cada vez más cerca Con esa figura tú estás bella, bella Y yo quiero estar junto a ti Disculpe señorita por el atrevimiento Pero me está matando al hacer su movimiento Sé que tú estás tan bella Ya no tengo duda de eso ¿Por qué no te me acercas? Lo aclaro como un beso Va por más lento y suave Y que esto no se acabe Cuéntame más de ti Que esto se pone interesante Tú sabes que por ti yo ganaré cualquier combate Tan solo por cumplirme Estas ganas de besarte Así que Cerca, cerca Cégate un poquito cada vez más cerca Con esa figura tú estás bella, bella Y yo quiero saber de ti Cerca, cerca Con esa boquita cada vez más cerca Con esa figura tú estás bella, bella Y yo quiero estar junto a ti Y cuando estemos solos Tu piel acariciarte Y así muy lentamente al oído a ti cantarte No sé mucho de ti pero intentaré atraparte Y si juegas con fogo yo tal vez podría quemarte Me estás atrapando, me estás dominando Estás en mi cabeza y te imagino bailando Me acerco poco a poco y tú me vas motivando A que si lentamente tú me termines besando Cerca, cerca Cégate un poquito cada vez más cerca Con esa figura tú estás bella, bella Y yo quiero saber de ti Cerca, cerca Con esa boquita cada vez más cerca Con esa figura tú estás bella, bella Y yo quiero estar junto a ti Revantando las bocinas Fue algo a primera vista Tu belleza y tu sonrisa Dejaste algo en mí Radio Superación Medio y voz de los grupos vulnerables Transmite desde la capital del estado de Oaxaca En el sur de la República Mexicana Radio Superación Medio y voz de los grupos vulnerables Radio Superación Radio Superación Radio Superación Radio Superación ¡Suscríbete! 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 ejecuciones. Empecé con el piano, me convertí en multi instrumentista y así poco a poco, pero un dato curioso, a mí me daba miedo cantar. Me daba miedo, tenía pánico escénico y sí, me daba mucho miedo cantar. Yo desde niño, pues sí, cantaba en la camioneta con mi mamá, hacia un lado hacia el otro. Era el único lugar donde yo cantaba, frente a mi mamá. Fuera de ahí, me daba pena, me daba terror cantar, que yo sentía que lo hacía mal en ese momento. Pero, pues, fue pasando el tiempo y cuando yo entró a la secundaria, coincido con otros buenos amigos que también les gustaba la música y pues inspirados en los grupos que nos gustaban en ese momento, como Guns N' Roses, Iron Mead y diferentes grupos de música de rock en inglés, empezamos a formar una banda y empezamos a tocar, pues dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Me aventé a a cantar y fíjate que salió bastante bien los los ensayos y empezamos a conectar bastante bien, pero pues bueno, con el paso del tiempo y todo lo demás, por lo menos todo lo que fue la secundaria sí estuvimos tocando, ganamos por ahí varios concursos escolares. En la prepa dejé de cantar un poquito porque pues me convertí en el baterista de la banda. Entonces ahora el lugar está en la voz, me pasé a la batería, terminó ese asunto y me voy a la universidad, pero tiempo antes de irme a la universidad yo decido empezar mi proyecto como solista, porque por diferentes razones la banda se dice Integra y empiezo con mi proyecto como solista. Yo recuerdo todavía, ya había escrito canciones, en concreto sí, ya había escrito canciones, pero únicamente letra. La primera canción que yo ensamblo fue por ahí de dos mil dieciséis, entre el quince y dieciséis, no te voy a mentir, no recuerdo la la fecha exacta. Tiempo después pues surge la oportunidad de grabarla y a decir te vas a quitar el miedo y empezar el proyecto como solista y es cuando sale mi mi primera canción que ya oficialmente en plataformas. Afortunadamente tuvo una buena aceptación en el lugar de donde yo soy originario, de donde somos, de Oaxaca de Juárez. Y bueno, yo decido, bueno, ok, fue bien, vamos a continuar con el proyecto. Sale la segunda canción que se llama Solo esta noche, le va mucho mejor, la gente tiene una gran aceptación por ella y pues después continuamos escribiendo, continuamos componiendo, continuamos llevando a cabo este proyecto y finalmente se lanza una canción que se llama Sabes, que es la que explota todo al final de cuentas. Te estaba hablando que al principio teníamos trescientas reproducciones en la primera canción, otras quinientas en la segunda y con Sabes, que fíjate que ni siquiera se le sacó video musical, ¿eh? Fue solo la canción, surge la oportunidad de que no sé por qué razón entra una playlist oficial de Spotify y pues en lugar de ser trescientas y quinientas, vuela a veinte mil en cuestión de días. Ajá. Y pues ahí es cuando cuando también yo me empiezo a dar cuenta de, ok, creo que sí podemos seguir bien con este proyecto. Y pues todo lo demás. Exactamente. Creo que sí, estoy hecho para esto, pero sinceramente, te voy a contar más ámbito personal. Yo originalmente iba a estudiar la carrera de Derecho. Siguiendo los pasos de la familia. Así es, efectivamente. Y de hecho, pues ya estaba yo muy enfocado a también, pues voy a estudiar Derecho, o si no, también iba a estudiar la carrera de cinematografía. Y bueno, resulta de que. Muy difícil. O sea, nada que, o sea, ni siquiera similares, totalmente diferente, ¿no? Así es. Soy muy fanático del cine, me gusta mucho el cine, me gusta mucho filmar videos, de hecho, muchos de los cuadros de mis videoclips, yo los organizo en los escenarios y demás. Pero bueno, surge la oportunidad de que yo empiezo a trabajar como controlador de luces en algunos concertos. Y bueno, ahí conozco a gente del medio, compañeros de trabajo que me dicen que sí existe una carrera más enfocada a lo que yo quiero. Y pues bueno, ya terminó entrando a ingeniería en audio y producción de música contemporánea. Y bueno, ahí encontré y me desarrollé mucho más, aprendí mucho más. Y pues ya con más conocimiento profesional del ámbito musical. Y eso, sí, nuevamente, a nivel profesional me ha ayudado a crecer mucho, porque yo soy mi propio productor, soy mi propio compositor y mi propio ingeniero de audio. Claro. Entonces, básicamente, en las canciones yo me encargo de todo y así es como funciona. A lo largo también del tiempo y desarrollando, levanto un sello discográfico que se llama Flow Mexicano Records y empiezo a jalar a más artistas emergentes, ¿no? Para que también se conozcan más talentos. Y ahorita es en el proyecto en el que estamos trabajando también. Bien. Oye, pláticame, tu primera canción, ¿en qué te inspiraste? ¿Quién te inspiró? Y ya de ahí, consecutivamente para las demás canciones, ¿en qué te inspiras? ¿O quién te inspiras? Bueno, vamos a empezar. Ha ido cambiando. Te estoy hablando que la primera canción fue por ahí del 16, 15, no recuerdo bien. Ya tiene sus años, la verdad. Esa canción se escribió años antes de que saliera, incluso. La primera canción se llamó Baby del vestido negro y salió en 2018, pero se compuso mucho antes. Pasó de que resultó que yo fui a una fiesta, vi a una chica que llevaba un vestido negro, me gustó, pero yo como miedoso, pues no me acerqué, ni le hablé, ni nada. Así que regresando a la casa de mi amigo, donde nos íbamos a quedar, y pues bueno, terminé la canción con una guitarra en la azotea, y ahí fue que salió esa canción. Así fue como sale la primera canción. Tiempo después... Tu timidez te llevó a escribir una canción, entonces. Sí, así es. Yo era demasiado tímido. No me acercaba, no hablaba con gente, era muy tímido. Se me quitó, no sé por qué, ahora no paro de platicar, no paro de hablar, pero en su momento sí. Sí, sí fue mi timidez la que me orilló a escribir esa canción. Te digo, yo ya había escrito letras antes, y estoy pensando seriamente en recuperar muchas de esas letras y sacarlas ahorita. Pero, pues más que nada fue eso porque se me ocurrió de, bueno, esto podría ser un buen urbano, tal vez un reggaetón bastante movido. Y lo fue. Sí, sí. En ese momento a muchas personas les gustó, les encantó, y pues ahí está. Surgió la primera canción. Se grabó, se hicieron varias pruebas, y al final tuvimos la oportunidad de grabarla de manera profesional. En ese momento no contábamos con estudios ni nada, así que surgió ahí con amigos del trabajo que me dieron la oportunidad de grabar con ellos. Y bueno, así fue como se inspiró y se escribió la primera canción. Tiempo después, se puede hablar de muchas canciones, la historia que hay detrás, en realidad. Cada una debe de tener su propia historia, ¿no? Así es. Muchas ocasiones tengo amigos muy cercanos que me dicen, oye, estoy pasando por esta situación, y yo lo tomo como base para escribir algo. A ver, ¿sabes qué? Siéntate, hermano. A ver, cuéntame tus problemas, cuéntame tus dolores amorosos. Yo te escucho, ya te veo a ti apuntando, ¿no? Exactamente, apuntando. Bueno, ¿por alguna razón soy muy bueno con las letras de desamor? No lo sé. Afortunadamente, me va muy bien en el amor al día de hoy. Estoy bastante bien, pero pues soy muy bueno con las letras de desamor. Ahí te va. Me comentabas hace un rato que estábamos platicando, antes de que comenzara la entrevista, que una de tus canciones favoritas es la de Borracho. Sí, me encanta esa canción. Fíjate que esa canción salió en una situación un poco chistosa, pero también inconveniente, porque la canción lleva el título del estado en el que estábamos. Ajá, bueno. Ajá. Eso sí ya fue por proyección, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente. Fíjate, en ese momento yo estaba muy bien en cuanto a... Estaba muy estable, no tenía pareja ni nada, pero estaba yo muy bien, no tenía decepciones amorosas ni nada. Pero un amigo, que también lo pueden encontrar en Spotify, de Matt James Swift, llegó a la casa muy dolido. Yo vivía en ese momento en la Ciudad de México, así que llegó a la casa muy dolido, llegó llorando. Y pues porque había terminado, ¿no? Con la novia ya hace un tiempo, de que le extrañaba mucho. Y le dije, ¿sabes qué? Ya deja de llorar y mejor vámonos a poner a escribir algo para que te desahogues. Entonces, estaba también con nosotros el ingeniero Miki Gutiérrez, un muy buen amigo nuestro. Y le dije, ¿sabes qué? Conecta todo, vamos a empezar. Fuimos a la tienda, compramos un poco de alcohol, ¿vale? Ajá. Y pues escribiendo, yo dije, ¿sabes qué? Pues voy a emborrachar un poco a Jaime para que se le salga el dolor, ¿no? Para que saque lo que trae. Para que se le salga todo eso que trae. Entonces, pues Jaime me empieza a contar y entre los dos empezamos a escribir la letra de esa canción. Y fíjate, curioso, la melodía, la música de la canción de Borracho es chistoso. Porque la verdad ya estamos un poquito, pues sí, alcoholizados. Ajá. Mis dedos ya no alcanzaban a apretar bien ciertas notas de la guitarra, así que omitía... Pondía igual tu cuerpo. Exactamente. Así que omitía alguna nota. Omitía en este caso el dedo número dos, que no lo voy a hacer porque se puede malinterpretar. ¿Cuál? Pero, este... Empezaron a salir sonidos muy interesantes como variantes de notas que dije, me gusta cómo suena. Y se quedaron. Realmente, te puedo decir que esa canción se toca y se le quita un dedo a la nota para que dé el sonido que tiene particular en la guitarra. Pero en realidad surgió porque pues ya no podía tocar. Pero bueno, se desahogó y al final salió una muy buena canción y también un muy, muy, muy buen material visual. Tiene un muy buen video. Tiene un muy buen video. Sí. Es lo que te comentaba, de que salió un excelente material visual también. ¿Qué te puedo decir? De la misma manera han surgido muchas, muchas canciones. Por ejemplo, la canción actualmente más reproducida en Spotify es MMHD. Esa canción yo se la compuse a mi novia. Y fíjate, la historia de cómo compuse esta canción fue muy, muy dramática en un tanto y muy intensa. ¿Por qué? Esta canción yo la compongo un día... Bueno, los acordes yo ya los había sacado tiempo antes. Ya me había puesto con la guitarra, ya tenía yo de... Como que este sonido me recuerda a ella. Entonces empecé a tocar ciertas notas ahí y a crear ciertas escalas que me gustaron mucho. Pero lo dejé pasar porque dije, necesito tal vez un poco de más tiempo para poder... Acaba de pasar las fechas de año nuevo. Yo en la ciudad de Oaxaca ya me parece que estaba en Cancún. Y dije, pues bueno, no la puedo ver ahorita. Y se complica también la situación de estarla viendo. Porque en ese momento yo tenía mucho trabajo. Tenía que estar viajando de un lado para otro también. Y dije, le voy a escribir una canción. Así que un día tuve insomnio. Una cantidad de insomnio de esas que no duerme uno de plano en toda la noche. Y dije, ¿sabes qué? Voy a ponerme a grabar y voy a ponerme a escribir. Y en una parte de la casa donde se ve todo muy bonito. Se ve toda la ciudad. A las seis de la mañana, aganeciendo. Y empecé a grabar y empecé a escribir esa canción. Y sinceramente jamás me imaginé porque esa canción era algo muy entre ella y nada más. Así como de, te voy a regalar esta canción a ti. Y sí pensé en subirla desde antes y todo. Pero a mí me pasó con la canción de Mi Veneno. Es una canción que escribí con el Inge Mike. Me pasó de que a esa canción no tuvo la respuesta esperada ante el público. No fue muy vista en cuanto a reproducciones. Le fue bastante bien, pero nada comparado con otras canciones. Y yo pensé, bueno, pues ya vi que como que no le gustan tanto las canciones de Amora al público. Pero con esta canción fue totalmente diferente porque se colocó en primer lugar. Igual alcanzó 20.000, 30.000 reproducciones súper rápido. Y yo me quedé así como de guau. O sea, algo que era nada más entre mi pareja y yo, entre mi novio y yo, resultó ser la canción más escuchada. No, es que somos bien chismosos también. Queríamos saber cómo estaban. Nos encanta la vida ajena. Pues, ¿qué te digo? Y bueno, te puedo contar igual infinidad de historias de canciones. No sé si tienes alguna en particular que quieras saber. Pero sobre todo yo pensé que esta duda de la de borracho, porque te digo, a mí es una de mis favoritas. Bueno, pero es que también me gusta mucho esa de Mi Veneno, fíjate. Fíjate que Mi Veneno es curioso porque realmente no hay alguien a quien se la haya escrito. Un día estaba yo en la casa con el ingeniero Michael en la Ciudad de México. Y bueno, tocó unos acordes que me gustaron bastante y le dije, ¿qué estás tocando? Síguele. Y yo tomé de referencia lo que tocó y modifiqué todavía un poco más los acordes. Y empecé a tocar el sonido característico de esa canción. Ya sabes, la entrada de la guitarra. Así que la grabé y dije, siento que estaba más en un ámbito sentimental. Así que comencé a escribir y realmente no se le escribía a ninguna persona. Sino dije, esta canción la quiero escribir para el momento en el que llegue la persona indicada. Y podérsela dedicar a esa persona indicada. Pero realmente no, no hay una persona que haya inspirado esa canción. Esa canción se escribió, digamos, al aire. Ahorita ya tengo a quién dedicársela. Claro, claro. Pero ya llegó la persona indicada. Ya llegó la persona indicada, pero en ese momento no, no se le escribió a una persona como tal. Oye Jorge, ¿y tú te involucras obviamente en la producción de los videos? Sí. Así es. Me gusta porque, como te decía, nunca llevé mis, bueno, nunca llevé mis instintos cinematográficos al nivel profesional por ciertas situaciones que surgieron. No se pudo, digámoslo así. Pero siempre fui muy fanático del cine y de la misma manera te puedo decir que tengo equipo para llevar a cabo los videos y todo. Pero, pues sí, a mí me gusta involucrarme en el sentido de que todo el guión del videoclip, los cuadros, las escenas, las hago yo ya. Perdón, en cuanto a cuadros y demás, ya se encarga el director de mis videos, que es Ari Pratt. Y bueno, también es todo un crack en el sentido de los visuales. Me gusta mucho trabajar con él porque conectamos demasiado bien con las ideas. Entonces fluye mucho, pero sí, a mí me gusta involucrarme en la parte de que le digo, ¿sabes qué? A mí me gusta que sea de esta manera, le entrego como una especie de guión, lo planeamos desde antes, acordamos sitios y es como se lleva a cabo. ¿Y tú propones también a la gente que te acompaña en los videos? En algunas ocasiones, un manager que tuve, un buen amigo mío, Román Bardales, fue el que me apoyó en Me Prefieres, en la cuestión de conseguir a las personas y demás, porque te decía, yo era un poquito más tímido, más como que conectaba yo con mucha gente. Y exacto, vaya, para las relaciones yo era malo, sinceramente. Entonces, pues él me apoyaba en todo ese sentido. Tiempo después, ¿no? Ya yo empecé a llevar a cabo de que, a ver, ¿sabes qué? Tengo por ahí una amiga que siento que podría encajar bien en el papel, ¿sabes qué? Échame la mano, ¿no? ¿Por qué no sales en el video? Y así, y actualmente, el que ya se encarga de quién va a salir en el video completamente es Ari, Arika, el director del video ya en el... A ti en esta situación y en esta contradicción de que, pues, empiezan a salir amigos y amigas, ¿no? Sí. Ah, Jorge, este, pues, a mí me gustaría salir en tu video y ya te empiezan como que a pedir y a veces, si no tiene el perfil o el talento, pues, también te ponen en esta situación incómoda, ¿no? Sí, 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 entonces, pues, ya de los últimos videos para acá, bueno, el último video que se grabó fue el de Una Noche Más, precisamente. Ahí sí, vaya, era algo más entre amigos, entonces, invité a la bola de amigos, ¿saben qué? Pónganse a bailar ahí, ¿no? Y bueno, pero ya ahorita estamos trabajando en proyectos un poquito más intensos, un poquito más trabajados, más producidos, entonces, recientemente, les tenemos por ahí unas sorpresas de todo lo que viene. Tenemos ahí. No, yo ya sé parte de esa sorpresa y me emociona. No. Pero no puedo decir nada. Ay, me tengo que morder la lengua para no decirle nada a nuestro público. Pues, te voy a dar una exclusiva aquí, una pequeña probadita. Sí, una exclusiva aquí, charlando con unos casas. Bueno, tenemos dos canciones en puerta, una de desamor, y voy a aprovechar también para mandar saludos a mi amiga, que me contó su tragedia amorosa, y de ahí, pues sí, yo me quedé así como de, no, sí te lastimaron, amiga, cañón. O sí, te pareces que te escriba una canción. Sí, no, de hecho, cuando me cuentas la historia, yo sí me quedé así como de, ay, de verdad, lo siento, lo siento, o sea, hasta feo. Sí, te pareces que te cuente las mías. Sí, y yo lo que le dije fue, bueno, ok, pues te voy a escribir una canción con esto, y la canción se llama Dine, es una canción muy triste, una balada de, pues que prácticamente narra de cómo se va destruyendo poco a poco. esa relación, el dolor que implica verla morir lentamente ver cambiar a la persona de la que se enamoró originalmente y que al final termina siendo un completo desconocido que creo que todos en algún punto han pasado por eso y termina doliendo con ganas pero sí, tenemos la canción de Dime el video está bastante interesante se grabó en Oaxaca de hecho es el primer video que se que se graba en Oaxaca el segundo, perdón pero se grabó en la carretera hacia Zimazlán en unos paisajes padrísimos el video está súper padre porque tiene un concepto ahí que no les voy a adelantar porque prefiero que lo vean que se hagan ideas y bueno es una balada triste pero muy intensa que espero que a todas las personas que estén pasando por un momento similar al que mi amiga te estaba pasando pues se sientan identificadas y que les ayude un poquito a sanar esa herida porque al final de cuentas la música también sana la música también libera la música te puede ayudar de mil maneras y tenemos otro proyecto que se le grabó un videoclip musical de verdad muy bien producido muy muy impresionante de Adicto Adicto es una canción urbana que está próxima también a a salir y es en la que te comentaba que que pues ya todo se hizo de manera más profesional y al director del video escogió a al cast de las personas que salieran en el video y todo entonces Adicto yo creo tengo que checar todavía en coordinación con mi manager el licenciado Cornelio que le mando un saludo ahí a a que a ver cuando cuando la sacamos pero por lo que yo había estado platicando con él estoy cogiendo señas de que ya próximamente porque híjole la verdad es algo que ya ya tuvimos la oportunidad de de ver y la verdad está está increíble está padrillo y estoy muy emocionada con con ese gracia de ese sí platicando con él que bueno yo espero que para la segunda semana de julio por ahí por esas fechas ya puedan estar disfrutando del estreno de este video pero si quieren ver un adelanto invito a todo tu auditorio a que se den una vuelta por mi página de instagram ahí están todos los este previews todos los teasers de del material que va a estar saliendo primero vamos a a lanzar esta canción que es tranquilita que se llama dime y después vamos a estar lanzando adicto que es el el golpe fuerte vaya está padre el video está bastante bastante cool bastante padre un poquito intenso sí recomiendo ahí no muy apto para para la audiencia menor de 18 años pero pero está bastante padre igual fíjate sí también en el ámbito pues personal resulta a veces complicado cierto tipo de videos o cierto tipo de escenas pero pues todo lo hacemos en el ámbito profesional oye hablando de de esto quién te da más como penilla que lo vea o te pones así a pensar tu novia o tu familia yo creo que los dos yo creo que los dos porque pues sí no no está grotesco no 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 pero si está muy bien cuidado está muy bien cuidado ese video yo me acuerdo el día que hiciste el favor de enseñar no lo dijiste está un poquito fuerte y te dije yo nada que no hayamos visto ya ¿no? sí exactamente cuidado fíjate que está muy pues tiene escenas fuertes pero está muy elegante el video exacto es al punto o sea quisimos hacer el video profesional elegante sí intenso pero que no raye en la cuestión vulgar exacto que no raye en la cuestión de que ah ya se puede llegar a malinterpretar no de hecho yo soy muy cuidadoso con ese sentido sí te estoy sincero me da un poco de pena en la cuestión de que lo va a ver mi familia lo va a ver mi pareja pero pues ya ya también pues platiqué con ellos y todo y también hubo una aceptación muy padre del video y pues eso también me deja un poco más tranquilo porque también como persona ¿sabes? muy independientemente de ser artista también pues soy persona y hay cosas que es como de ay te causan el el conflicto interno ¿no? pero no todo fue muy profesional la grabación fue muy profesional este tuvimos todas las precauciones necesarias y al final tuvimos el resultado que esperábamos y un poco más no digo que no sea apto para menores por cuestiones ahí de que se piense de desnudez o así porque no no las hay más que nada yo digo no es recomendable para menores por la cuestión del uso de ciertas por ejemplo del tabaco ¿no? que sale en el video y así pues es un poquito más para público un poquito mayor pero igual yo siempre he recalcado que tengo música pues para todo público también tengo canciones que pueden escucharlas cualquier persona realmente de cualquier edad el video pues si esta vez el director tomó la decisión de hacerlo un poquito más intenso por cuestiones de marketing o yo no sé pero que me gusta de ti de lo que estamos platicando que a pesar o sea eres muy joven muy chavo y sabemos todas las ganas todo el ímpeto que traen ustedes pero que cuidas esos valores y que esos valores sean de la familia ¿no? así es en ese sentido pues ¿cuál es mi objetivo también como artista? siento que a lo largo de los años he ido perdiendo la esencia de la música no no le tiro hate a ningún género todos los géneros son música porque al final de cuentas ya sea producida de forma natural o en un ordenador sigue siendo música la sigue disfrutando las personas y mientras las personas lo sigan disfrutando esa música seguirá siendo aceptada pero siento que a lo largo del tiempo ha perdido ese toque carnal ese toque pasional a la hora de plasmarla en ciertas cosas y mi objetivo como artista es también poco a poco irle devolviendo ese toque ¿no? esa esencia esa intensidad que pues uno puede hablar realmente de lo que sea pero mientras lo haga con intensidad con pasión puedes hablar de cualquier tema pero pues sí siento que eso se ha perdido un poco con ciertas pues no géneros pero sí sí no sí seamos sinceros sí sí se ha perdido con tiempo género así es oye Jorge te decía que me me encanta platicar contigo y créeme que yo me están pasando aquí por por what todos los los comentarios que están saliendo de tus de tus seguidores y pues lamentablemente se nos está terminando en tiempo nada más invita a nuestro auditorio a que te siga en tus redes sociales y cómo te pueden encontrar bueno en Facebook estoy como Jorge Velka luego luego ya ahí sale el usuario como Jorge Velka oficial en Instagram estoy como Jorge Velka todo junto también luego Instagram ya por default identifica la página espero ya tenerla verificada en estos días en Twitter estoy como Jorge y en TikTok también aunque ahí no subo nada pero los invito a seguirme en Facebook en Twitter y en Instagram en Instagram es donde estamos subiendo más contenido todos los días ahí los los invito a que me sigan los invito a que también en nos escuchen en Spotify Apple Music Deezer en YouTube Music en donde quieran estamos disponibles ahí para para que que pueden encontrar en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación porque hemos tenido noches de Jorge Velka con sentido auditivo así es también invitar a todos los seguidores que me vinieron también a escuchar aquí a Radio Superación que pues escuchen Radio Superación que lo sigan me parece por medio de Speaker también los pueden escuchar ¿no es así? Así es Jorge pues Jorge muchísimas gracias por haber estado en esta esta es la primera de muchas entrevistas y muchas pláticas que vamos a tener contigo y en cuanto nos autoricen por aquí ya sabes subir el el video pues esperamos ya ya tenerte aquí en cabina para que nos los presentes y nos platiques y nos des nos platiques más de cómo te has inspirado para las letras de tus canciones claro que sí fue un gusto y un honor haber estado con ustedes en esta tarde y pues muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por habernos escuchado muchas gracias Jorge pues amigos él es Jorge Velka ya les dio sus redes sociales la verdad escúchenlo les aseguro que les van a encantar todas sus sus canciones yo tengo yo decía tengo mi preferida pero luego escuchaba yo otra y se volvía no esta sí es mi preferida y volví a escuchar otra y así hasta que acabé siendo su su gran su gran seguidora pues amigos recuerden que nos pueden visitar en nuestro sitio web www.radiosuperacionsmc.com también les recuerdo que pueden descargar nuestra aplicación en www.smc.tv pues no me queda más amigos que darle las gracias por habernos acompañado esta tarde en charlando con en esta ocasión nos acompañó Jorge Velka les recuerdo que somos una radiodifusora digital que más tarde pueden ver nuestro video editado en la plataforma de youtube para que ahí también vayan siguiendo a Jorge Velka pues amigos muchísimas gracias nos vemos y escuchamos el próximo sábado a partir de las 12 de la tarde aquí en charlando con les recuerdo mi nombre soy Montserrat Toribio gracias y hasta la próxima ella es bella y sensual loco por su figura natural hoy no tenemos control parental hoy vamos a disfrutar que la mañana nos puede alcanzar toda la noche tú vas a gritar te quiero probar te quiero besar siguete moviendo que quiero gozar no quiero parar empiezo a temblar adicto a tu cuerpo yo quiero acabar adicto a tu cuerpo a tus besos movimientos y a tus más oscuros secretos baby a tu cuerpo a tus besos movimientos y tus más oscuros secretos baby ver jugueteo a lo full deja recogerte al salir del school a mi llega tú sola no vayas con tu crew que por mi habitación te voy a dar un room tour ven mami te digo que vamos a hacer que toda todita te voy a comer que solo yo tengo todito el poder de llevarte al punto que de tu placer adicto a tu cuerpo a tus besos movimientos y a tus más oscuros secretos baby a tu cuerpo a tus besos movimientos y tus más oscuros secretos baby dice que la red de la cintura es que todo su cuerpo es una escultura tremenda mami con esa figura de mis canciones ella es la estructura dice que conmigo me encanta hacer cositas que a ella le causan placer y que soy el único que puede hacer hacerla venir una otra y otra vez adicto a tu cuerpo a tus besos movimientos y a tus más oscuros secretos baby a tu cuerpo a tus besos movimientos y tus más oscuros secretos J-B, J-B This is Black Lo Mexicano Rodno Superación Dieciséis años De llegar a tu sensibilidad auditiva Todavía recuerdo Esa cara tan inocente Esa mirada que me mata Esa mirada que me pierde Sé que ella tiene novio Y que ya no quiere verme Pero sé que ella me extraña Que se muere por tenerme Lo que no sabe es que nos vemos Que en secreto nos comemos Que cuando nadie nos mira En la cama nos entendemos Ella sabe lo que quiere Cuando la boca me muerde Que conmigo ella se enciende Terminamos como quiere Sé que le gusta que apague la luz Que entre a su cuarto y que le haga ver Que nadie se entere que se lo haga full Que conmigo sí sabe mover el boot Sé que le gusta que apague la luz Que entre a su cuarto y que le haga ver Que nadie se entere el boot Que nadie se entere que se lo haga full Que conmigo sí sabe mover el boot Ella me llama cuando me quiere ver Juntos en la noche nos damos placer Sabe que conmigo ya va el amanecer Y que como yo el otro no lo puede hacer Baby tú sabes que lo hacemos así Aunque prohibido yo estoy para ti Cuando tú te mueves encima de mí Y ves las estrellas al estar junto a mí Sé que le gusta que apague la luz Que entre a su cuarto y que le haga ver Que nadie se entere que se lo haga full Que conmigo sí sabe mover el boot Sé que le gusta que apague la luz Que entre a su cuarto y que le haga ver Que nadie se entere que se lo haga full Que conmigo sí sabe mover el boot Porque mamita es que tu carita me va seduciendo Y no se me quita con esa boquita y esa cinturita Dile a tu novio que no esté lista Que no nos atrapen, que esto no pare Entre más peligro es aún mejor sabe Que nadie te vea, disfruta el viaje Porque más tarde no hay quien nos pare Sé que le gusta que apague la luz Que entre a su cuarto y que le haga ver Que nadie se entere que se lo haga full Que conmigo sí sabe mover el boot Sé que le gusta que apague la luz Que entre a su cuarto y que le haga ver Que nadie se entere que se lo haga full Que conmigo sí sabe mover el boot This is my God ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con mi gusto de saludarles a este micrófono Su servidor y amigo Cornelio Marlin Cruz Quien les dice Gracias por el favor de su preferencia Estás en Radio Superación Esperando que nuestra programación Sea de tu completo agrado Un agasajo para tus oídos Un saludo cordial desde la capital del estado de Oaxaca En el sur de la República Mexicana Y transmitiendo Gracias a la tecnología para todo el mundo Les envío un saludo cordial Y un abrazo virtual fraterno Gracias por su preferencia Radio Superación Medio y voz de los grupos vulnerables Beber por despecho no es tan triste Como llorar por lo que no existe Por lo que no existe Nunca fui tu pretendiente Fue un juego de mi mente Tú de mí partiste Pero ni siquiera lo supiste Yo, yo fui quien por ti bebía Quien lloraba todo el día Porque tú no me querías Así es el amor vida mía Yo, yo era quien te adoraba Por las noches te llamaba Hoy ya no me importas nada Ya tengo la herida cerrada Si tan solo me hubieras hablado claro Con tus palabras no me hubiera ilusionado Con besos y palabras falsas Parece que tú no te cansas Ya no me importa lo que digas Ya soy en mí a tus mentiras Creí que me enamorarías Con tu actitud me perdías Yo, yo fui quien por ti bebía Quien lloraba todo el día Porque tú no me querías Así es el amor vida mía Yo, yo era quien te adoraba Por las noches te llamaba Hoy ya no me importas nada Ya tengo la herida cerrada Ya tengo la herida cerrada Ya tengo la herida cerrada Tú me rompiste el corazón Y yo te escribí una canción Ahora quieres regresar Y yo te digo que no Me aplastaste sin razón Me dejaste sin amor Y con un par de cervezas Te olvido mi corazón Crees que es muy fácil volver y que te voy a creer Cuando alguien falla lo hace una, otra y otra vez Yo ya no voy a caer, mucho menos a creer Pues ya no me queda duda de que no sabes que Yo, yo fui quien por ti debía Lloraba todo el día Porque tú no me querías Así es el amor vida mía Yo, yo era quien te adoraba Por las noches te amaba Hoy ya no me importas nada Ya tengo la herida cerrada Ya tengo la herida cerrada Ya tengo la herida cerrada Jorge Velcán Esa es mi switch, mami So que su cara Intergaláctico Gracias por tu preferencia Continuamos contigo en la programación de Radio Superación Fue algo a primera vista Tu belleza y tu sonrisa Dejaste algo en mí Sé que no nos conocemos O al menos no de hace tiempo Pero yo siento que sí Es que esa cintura me tiene con la duda Cuando te veo moverla Si es que entre la oscura Tu cuerpo y tu figura Son como una estructura Y si es un mar abierto Nada hay buena voz profunda Deja que yo me acerque Déjame conocerte Dejemos que esto fluya Deja por un ambiente Se nota que me gustas Eso es muy evidente Con esos movimientos Provocas a mi mente Cerca, cerca Cégate un poquito Cada vez más cerca Con esa figura Tú estás bella, bella Y yo quiero saber de ti Cerca, cerca Con esa boquita Cada vez más cerca Con esa figura Tú estás bella, bella Y yo quiero estar junto a ti Disculpe señorita Por el atrevimiento Pero me está matando Al hacer su movimiento Sé que tú estás tan bella Y ya no tengo duda de eso Porque no te me acercas Lo aclaro como un beso La forma es lenta y suave Y que esto no se acabe Cuéntame más de ti Que esto se pone interesante Tú sabes que por ti Yo ganaré cualquier combate Tan solo por cumplirme Estas ganas de besarte Así que Cerca, cerca Cégate un poquito Cada vez más cerca Con esa figura Tú estás bella, bella Y yo quiero saber de ti Cerca, cerca Con esa boquita Cada vez más cerca Con esa figura Tú estás bella, bella Y yo quiero estar junto a ti Y cuando estemos solos Tu piel acariciarte Y así muy lentamente Al oído a ti cantarte No sé mucho de ti Pero intentaré atraparte Y si juegas con fuego Yo tal vez podría quemarte Me estás atrapando Me estás dominando Estás en mi cabeza Y te imagino bailando Me acerco poco a poco Y tú me vas motivando Que si lentamente Tú me termines besando Cerca, cerca Cégate un poquito Cada vez más cerca Con esa figura Tú estás bella, bella Y yo quiero saber de ti Cerca, cerca Con esa boquita Cada vez más cerca Con esa figura Tú estás bella, bella Y yo quiero estar junto a ti Reventando las bocinas De esas vacas Fue un mexicano Otro planeta Fue algo a primera vista Tu belleza y tu sonrisa Dejaste algo en mí Radio Superación Medio y voz De los grupos vulnerables Transmite Desde la capital Del estado de Oaxaca En el sur De la República Mexicana Radio Superación Medio y voz De los grupos vulnerables Radio Superación Radio Superación Radio Superación Radio Superación Son tus ojos o es tu piel Lo que me va a enloquecer Tu mano sobre la mía Lo que me eriza la piel Lo debo de confesar De ti me fui a enamorar Continuo me siento grande A tu lado y nada más Al mirar tus ojos O al sentir tus manos Al besar tus labios O al decirte extraño Es inexplicable Sentirte en mis brazos Y como te tengo Soy el más afortunado Me robas noches enteras Mientras me pierdo en tus sendas Días que antes eran fríos Me robas noches enteras Me robas noches enteras Mientras me pierdo en tus sendas Haces que tengan sentido Haces que tengan sentido Cosas que no todos los Días que antes eran fríos Días que antes eran fríos Días que antes eran fríos Quiero quererte cuidar de ti Quiero quererte cuidar de ti Curar heridas que hay por ahí Quiero poder hacerte sentir Que alguien daría la vida por ti Sabes que no voy a descansar Porque yo sé que me amas igual Cuando de los dos nace el amor Sabes que todo es del corazón Quiero escribirte una canción Que te describa toda mi emoción Quiero llegar a tu corazón Con cada verso de una canción Quiero que siempre sea la ocasión Pa' demostrarte todo mi amor Cambiar el ambiente de color Que tus besos sean mi delator Me robas noches enteras Mientras me pierdo en tus sendas Días que antes eran fríos Días que antes eran fríos Me robas noches enteras Mientras me pierdo en tus sendas Haces que tengan sentido Días que antes eran fríos ¿Qué tal? ¿Cómo la estás pasando? Estoy seguro que estás disfrutando De nuestra programación En este día Gracias por seguir sintonizando Digitalmente Radio Superación Continuamos contigo Con más música Días que antes eran fríos Tal vez de vez en cuando Tampoco sé si contigo me estoy equivocando Si te encuentro en la calle Y tú desvías la mirada Sé que por mí sientes algo Aunque tú digas que nada Quieres volver Él no te sabe querer Sé que cuando tú pruebes Mis labios tú vas a caer Tienes Aún tienes ganas de verme Tú me prefieres Aunque tengas a otro Yo sé que tú a mí me quieres Aún tienes ganas de verme Tú me prefieres Tú me prefieres ¿Y quieres? No puedes tapar el sol con un dedo Yo sé que tienes ganas Pero te da miedo Sabes que en tus caderas Yo siempre me pierdo Y aunque tú estés lejos Yo siempre te pienso Quisiera dejarte Pero yo no puedo Soy como un niño jugando con fuego Sé que todo esto lo provocó mi ego Hoy me estoy muriendo porque no te tengo Aunque tú me mientes Yo sé que tú me quieres Yo sé que me prefieres Cuando quieras me tienes Mientes Yo sé que tú me quieres Yo sé que me prefieres Cuando quieras me tienes 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 Aún tienes ganas de verme Tú me prefieres Aunque tengas a otro Yo sé que tú a mí me quieres Aún tienes ganas de verme Tú me prefieres Tú me prefieres ¿Y quieres? Aunque estemos lejos No vas a olvidarme Sé que te da miedo Eso de probarme Porque si me besas No podrás soltarme Yo luego en tus ojos Te quieres besarme Sé que fue un error Esto de olvidarte Solo dame una noche Para demostrarte Me toma el tiempo Para recordarte Tomaré el teléfono Y voy a llamarte Aunque te mientes Yo sé que tú me quieres Yo sé que me prefieres Cuando quieras me tienes Mientes Yo sé que tú me quieres Yo sé que me prefieres Cuando quieras me tienes 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 Aún tienes ganas de verme Tú me prefieres Aunque tengas a otro Yo sé que tú a mí me quieres Aún tienes ganas de verme Tú me prefieres Tú me prefieres Y quieres Arranca durísimo Radio Superación Medio y voz De los grupos vulnerables Radio Superación Medio y voz De los grupos vulnerables Transmite Desde la capital Del estado de Oaxaca En el sur De la República Mexicana Radio Superación Medio y voz De los grupos vulnerables Y ya no quieres Tres, tienen uno al revés La semana de exámenes Termina el día de ayer Y ya quiere beber Y no quiere saber De calificaciones O mucho menos del ex Busca de tu amarindo Para lidiar la atención Se pide una botella De un tequilo de ron De jueves a domingo No importa la ocasión Sabemos que el perreo Le levanta la emoción Es universitaria La casa va a jugar Y la mira como lo mueve Se convirtió en la diabla Ella es una amenaza Se me acerca y me mata Mira como perrea Tiene tremenda nalga Es universitaria La casa va a jugar Y la mira como lo mueve Se convirtió en la diabla Ella es una amenaza Se me acerca y me mata Mira como perrea Tiene tremenda nalga Sale con sus amigas Se sale pa' la fiesta No importa donde sea Porque a ella no les cuesta Con esa cinturita Consigue lo que quiera Y le pide al DJ Que le ponga esa rolañera El examen ya pasó Ya no hay preocupación Ahora solo queda Divertirse con alcohol Botrellas, cervezas Y chingos de tanques Con esas caderitas Tú estás de mami No mames Es universitaria La casa va a jugar Y la mira como lo mueve Se convirtió en la diabla Ella es una amenaza Se me acerca y me mata Mira como perrea Tiene tremenda nalga Es universitaria La casa va a jugar Y la mira como lo mueve Se convirtió en la diabla Ella es una amenaza Se me acerca y me mata Mira como perrea Tiene tremenda nalga Se van pa' dar el rol Se van pa' dar el rol Alija lo tronó Ahora solo quiere conseguirse otro cabrón Se montan el ranflón Y ponen reggaeton Se toman otro shot Y se van pa'l reventón Conecta a sus compitas El tech de Monterrey También para tres madres Se jala las de Paep Y tiene unas amigas Que son del Unitec Y como es de la Outlap Se va para continuar Es universitaria La casa va a jugar Y la mira como lo mueve Se convirtió en la diabla Ella es una amenaza Se me acerca y me mata Mira como perrea Tiene tremenda nalga Es universitaria La casa va a jugar Y la mira como lo mueve Se convirtió en la diabla Ella es una amenaza Se me acerca y me mata Mira como perrea Tiene tremenda nalga Melca, ¿dónde estás? A mi casa, pero ¿vas a evitar algo? Lo que quieras, mami, ya sabes Estoy con tres amigas, vente Radio Superación Medio y medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía Transmite desde la capital del estado de Oaxaca En el sur sureste de la República Mexicana Nos escuchas en www.radiosuperacion.smc.com Bienvenidos a Radio Superación Medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía Dieciséis años de llegar a tu sentido y sensibilidad auditiva Radio Superación Medio y medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía Agradece el favor de tu preferencia Nos seguimos escuchando En la próxima ocasión Llevamos hasta ti digitalmente la música Para tu sensibilidad auditiva Gracias por tu preferencia